bienvenidos de nuevo amigos este es Eduardo Restrepo quien les habla Mr. Roboto y hoy estamos con RoboJam España en la madre patria bueno resulta que aquí en RoboJam España ya estamos con este reto que es el reto el reto de Disdrill que es el reto que se realizó octubre 2 el 2 de octubre en las horas de la mañana tuvimos 10 equipos todos casualmente mexicanos ahí le damos las gracias a nuestro patrocinador de Valero Foundation y bueno junto con nuestro director en España que está detrás de bambalinas de todo esto que es Eduardo San Rufo le queremos dar las gracias por toda su organización todo su gran trabajo en este RoboJam España bueno les cuento que ya tenemos los resultados no hubo ningún tipo de reclamo por parte de ninguno los participantes entonces vamos a mostrar los tres primeros puestos y luego vamos a mostrar todos los puntajes todos los tiempos en este caso entonces primero que todo entonces vamos a dejar aquí listico 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 para que vayamos a lo que es el tercer lugar el tercer lugar se lo lleva el equipo Excelis Spacers de México y tiene un tiempo de 36 minutos de entrega de tiempo final entonces vamos a ver el reto de este equipo en este momento aquí ya estamos listos y ahí va buenos días nosotros somos el equipo Expacers 2 y en esta ocasión vamos a presentarles cómo resultó cómo es nuestro trabajo y la programación bueno aquí tenemos unos bloques los cuales nos permiten llegar a unas coordenadas específicas y un inicio el cual establece toda la velocidad del conductor a 100% y la velocidad de vuelta al 100% todo esto es la programación utilizando esos dos bloques bueno vamos a probarlo bueno vamos a ver en qué se trataba el reto el reto tenía que poner ahí los los bloques los discos azules tenían que estar en esos cuatro primeros cuadros ahí van tres y tenían que conformar dos cuadrados con tanto con los verdes como con los rojos y ahí iba el azul se considera dentro y tenía que terminar en el bueno y ese es todo el programa muchas gracias nos vemos entonces algunos dirán bueno pero es que no terminó de forma centrada debió haber terminado de forma centrada bueno el reto no decía nada respecto de que termine en forma de entrada sino que lo tenía que hacer en esa posición y siempre cuando esté en ese recuadro así no esté centrado pues se consideraba igual entonces le damos un gran saludo a este equipo que lo hizo muy bien hizo esos ese tiempo ese tiempo que ya mencionamos hace un momento que es el tiempo de 36 minutos y los primeros dos equipos van a ver que estuvo muy 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 reñido bueno éste era spaces perdón éste era excel y spacer es 2 y excel y spacer es que son todos excel y spacer pero este excel y spacer 2 y ahora va a la escuela de talentos guanajuato azteca con el equipo tecnolions tecnolions por ahí los conocimos en si no estoy mal en filipinas entonces ahí va a tecnolions vamos a ponerle el vídeo de tecnolions en este momento entonces vamos a pasar aquí de pantalla y vamos a poner el equipo tecnolions ahí primero fuimos por el rojo que estaba más cerca y lo movimos hacia su lugar quitamos el azul para después poder poner el rojo en su lugar este acomodamos los azules en la línea indicada fuimos por ese rojo y lo llevamos a su lugar quitamos el verde para poder poner después el azul lo llevamos al lugar indicado fuimos por el siguiente verde y pues igual también lo llevamos al lugar indicado y por último agarramos el azul y lo pusimos en su lugar y ya sólo fuimos al lugar de partida bueno excelente entonces vemos como este equipo por ejemplo ya lo que hizo fue bueno tenía una técnica donde dejaba un disco y ponía otro este equipo tuvo tecnolions tuvo un tiempo de 33 minutos 33 sólo tres minutos entre un equipo y otro entonces felicitaciones a ellos y bueno por último vamos a mostrar el primer lugar que es el equipo excel y spacer júnior también de méxico entonces vamos a poner a este equipo en este momento a ver pongamos aquí primero vamos a poner primero aquí y muestre lo que no debemos estar no importa vamos a poner este equipo que es aquí qué pena con ustedes chicos uno tiene varias cosas uno no se acuerda cuál tiene en este momento entonces vamos a poner aquí el vídeo de este equipo que es el equipo espacios júnior buenos días el audio está un poco malo así que hay disculpa y esta es nuestra programación del torneo robollamia españa nuestro robot se llama spike empezamos aquí estableciendo que avance 700 milímetros a una velocidad de 100 de giro y 100 de el motor primero soltamos una ficha para ahorrar espacio y luego ya fuimos por todas las fichas hasta llegar al último y para que termine en el cuadro azul vamos a ver cómo cómo es el programa ahí nos mostró cómo terminaba primero va por una ficha una ficha roja para liberar el espacio y poder poner todas las fichas verdes la ficha roja la va a dejar ahí nada más para ahorrar espacio va a ir a dejar todas las fichas verdes y luego va a ir a dejar las fichas rojas agarra la ficha roja y la deja en su respectiva posición luego va por la ficha azul para liberar el espacio ahí y la deja en su lugar luego va por la ficha roja se acomoda y la deja en el último lugar de las fichas rojas va por la ficha azul más lejana y la deja en su lugar y va por la última ficha azul y la deja en su lugar regresa y se queda en el cuadro azul pero había había momentos ahí donde me estaba preocupando a mí ese equipo porque yo pensaba que no que no había logrado el reto bueno esto fue todo revisado por nuestro el presupuesto de tu campaña no es tan importante como hacerla llegar a quien realmente le interesa bueno aquí qué pena porque como era un vídeo youtube empieza otras cosas a funcionar y a veces no nos causan pequeños problemitas bueno les cuento que esas son las cosas que pasan estos vídeos que son grabados así en vivo que premiere de cosas que pasan entonces le queremos dar las gracias de valerio foundation por haber sido patrocinador de este evento y de robo llama españa por habernos colaborado por haber colaborado a nuestro director eduardo san rufo y haber creído en el proyecto entonces en este momento vamos a mostrar el lugar de los tres ganadores entonces como quedó bueno todos los ganadores como quedó realmente el podio como quedó el podio lo vamos a ver acá no veámoslo aquí grande para que lo vean grande para que lo vean grande entonces el equipo excel space jr quedó con 31 minutos entonces vamos de desde el último tenemos dos retos inválidos porque uno lo terminaron fuera el tiempo o no lo hicieron bien les faltó cosas luego tuvimos al colegio guanajato dragones con un tiempo final de 84 minutos dragones secundaria con 73 dragones con 71 luego tuvimos peor favor pierre favor los jugadores con 51 excel y spacer con 40 y luego los tres primeros que fueron 36 33 31 queremos darle las gracias a de nuevo una vez más a valerio foundation por haber estado patrocinando este reto y bueno el evento de robo llama españa entonces ya no siendo más vamos a dar por terminado este pequeño vídeo es un pequeño vídeo premier simplemente para mostrar a los tres mejores porque quedaron que lo tenían bien estaba bien hecho el vídeo que es lo que tenían que hacer y bueno les cuento que recuerden que ellos tenían 90 minutos y los que ganaron lo hicieron en 30 33 31 33 36 minutos o sea que muy bien no siendo más nos despedimos queremos darle las gracias a todos los que han estado pendientes de robo llame en general bueno un gran abrazo a todos y recuerden esto es robo jam robo jam chao chicos nos vemos en el siguiente reto que es en la carrera de vipedos viper race y